Como un líder ético por enfrentarse a la virtud, por desarrollar una vida coherente basada en el continuo crecimiento moral, por su reflexión interior y por el servicio a los demás, principios y valores que según aprendió mi familia en sus primeros años en la semana. Es para mí una particular satisfacción que sea esta universidad la que ya se dio o no, pues fue la que más decididamente y más pronto acogió los estudios de ciencias de rehabilitación a los que he dedicado una parte de la vida académica desde los años 70 del pasado siglo. Extraordinario, sí, porque recorre el arco completo de las actividades vinculadas a la comunicación radiofónico televisiva. La información, el entretenimiento, la producción y la gestión. Yo lo reconozco como un reconocimiento a tantos y tantos periodistas que cada día trabajan, se dejan la piel, sufren, se emocionan. Yo creo que el periodismo serio y responsable se ejerce desde hace, voy a decir, decenas de años y se va a ejercer siempre en el formato que sea. Cuando no existía la radio era en la prensa, cuando llegó la televisión pareció que también se acababa ese rigor periodístico sobre la radio o sobre la prensa, ahora que estamos en la época de las redes sociales parecería que también se pone en peligro. La esencia del periodismo es la de siempre, ¿no? Debemos poner todos, todo nuestro esfuerzo como universitarios, la actividad de alimentar esa magia de la Carla Valencia de la formación, que sólo tiene lugar todos los años entre las altas universitarias y en ningún otro lugar. En nombre de su majestad, Felipe VI, damos por inaugurado el curso 2016-2017. ¡Gracias!